Yo soy Alejandro Lanzaco, gerente comercial del interior del país de Grupo Gestión. El Grupo Gestión es la empresa de recursos humanos más grande del país. Tenemos más de 24.000 colaboradores y jornalizados en todo el país. Atendemos directamente, mensualmente, más de 700 empresas clientes relacionadas con los distintos rubros. Nuestra fortaleza está centrada en el canal retail. En la industria metal mecánica, todo lo que es operaciones logísticas y todo tipo de industrias y atendemos fuertemente a las economías regionales del interior del país. Estamos creciendo día a día y muy de la mano de los clientes, los cuales nos han calificado con una encuesta de satisfacción muy positiva. Tenemos servicios muy procedimentados que nos permiten, en definitiva, a tener una atención 7x24 y dar servicios permanentemente a los requerimientos de nuestros clientes. El Grupo Gestión trabaja día a día para fortalecer el vínculo con los clientes de todo el país. El Grupo Gestión trabaja día con en pensamiento de los clientes, es el grupo jealous y que nos manda un valor con los clientes.